Música Centro pasado para Leo, pivoteo para el Mati y le rompe el arco El Mati está... Golazo Se viene Harris, que centro Bulletich, cabezazo Mier, 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 Mier Golazo Mier, Mier, viene Mati, le pega a Mati Mías, gol del DIN Gol Mati, Mier ha hecho realmente una temporada que es digna de resaltar A ver, que se viene Neider, Parona Mati, Mier, subnos, o qué golazo Gol Vamos con el tiro de esquina Tiro de esquina que siempre tiene peligro Llega, se llegue, el arqueo se metió ¡Se metió! ¡Atención! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fueel! ¡Listo el zurdo Matías Mier! ¡Atención! ¿Le romperá el arco me pregunto? ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fueel! ¡Gol! Y aquí va a levantar la pelota Matías. Viene Mier. Centro, media altura. Pasado, pide falta. ¡Arriba está! ¡Agustín! ¡Gol! En este compromiso robó. Bien Mier arranca, descarga. Deja la pelota al costado izquierdo. Engancharon a Arboleda con el centro. Para Mier. Segundo palo. Definición. ¡Gol! Sobre lateral de la parte baja. Por ahí está la tribuna de Occidente. ¡Buen pase! ¡Bueletín! ¡Para levantar la pelota! El Mati por el primero. Matías. ¡A la cota! ¡Jalón del arco! Sobre por el sector izquierdo. Reclaman una mano. El varón por el sector izquierdo. Le queda para Matías. Mier intenta hacer un sombrero. Lo consigue Matías. Arrenca Matías. Ojo va Matías. Va a arrebatar de ahí. ¡Oh, Miedo! Le levanta la barra de Javier Reina. Pierra zurdo. ¡Sin rodito! ¡Oh, Mier! ¡Tot,ot,ot! 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 Cobrando Matías Mier. Por encima cabezazo el palo. ¡Dijo no! La tiene Javier. Juega la pelota buscando Matías. La marca será de Arboleda. Matías Mier pasa entre línea. Bien bonita la pared. Y puede ser centro mordido. Se cierra por la duda, Leandro. Vea usted. Bueno, el tiro libre para Matías. Y será lo último que haga. Viene Mier. Centro para Agustín. La pelota pasada. ¡Al arco! La pasaperta en la salida. Otra vez a Matías Mier. Matías Mier. Entregando arriba. Viene la pared. La soltaron para Matías. Es peligroso. Puede venir al piso. Matías. Mamier. Le regala un palo el arquero. ¡Tot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot. Llegará la orden de Ararat. A ver si la cuelgas en el ángulo Matías. Mier. ¡Al arco! Mano de mano. Matías, Matías, que no ni no. El toque buscando a Monsalve. Monsalve. Aquí la pelota de Matías Mier. Juega el DIM. Aquí Leo. De primera para Javier Reina. Desde ahí Valentierra alguna vez hizo Olímpico. Y ya hizo Mier uno en el fútbol colombiano. De esa portería Matías. Centro se va cerrando. ¡On el River Park! ¿Quién le irá a pegar? Pregunta Diego Martínez. Va Matías Mier. La bola que pica. Tiene que rechazarla. A pura Arboleda. Viene Carlos Mario. Pone el cuerpo y se la va sacando de manera legítima Matías Mier. La aguanta el uruguayo. Matías Mier. Solo contra el mundo. La pisa. Se frena. Se apoya en Germán Gutiérrez. Matías Mier. El ex Peñarol. La pelota en la apertura. La banda derecha. Viene Harris. El ex Peñarol. El ex Peñarol. Gracias por ver el video.